Angela Zagra es una de las modelos fitness colombianas que más se ha vuelto viral alrededor de Latinoamérica y todo el mundo por su bello y escultural rostro y su definido y esbelto físico. En la actualidad son muchos los datos que ya conocemos de esta chica como su alimentación, sus rutinas y sus gustos. Sin embargo, en este video de Vida Fitness quisimos contarte algo un poco más allá de lo usual sobre esta famosa modelo. Prepárate porque a continuación te presentaremos 5 datos curiosos de Angela Zagra que no conocías. ¡Adelante! Número 1. No siempre quiso ser una modelo fitness. De hecho su sueño era ser una modelo de moda y diseñadora de ropa. Incluso se graduó en diseño de moda en la Universidad de Colombia. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un entrenador personal en el gimnasio, que le enseñó los beneficios del levantamiento de pesas y le cambió la vida para siempre. Número 2. Soportó prejuicios sociales. Tuvo que enfrentarse a muchas críticas y rechazos cuando empezó a ganar músculo y a alejarse del estándar de belleza colombiano, que prefiere a las mujeres delgadas y sin mucha definición muscular. Muchos le dijeron que dejara de entrenar porque estaba arruinando su cuerpo y su carrera como modelo, pero ella no les hizo caso y siguió su pasión por el fitness. Número 3. Su debut. Participó en su primera competición fitness después de un año y medio de entrenamiento intenso y disciplinado. Se trataba de una competición de figura en la que se evalúa la simetría, el tono y la forma del cuerpo. Quedó en tercer lugar sorprendiéndose a sí misma y a los jueces, que le dieron comentarios positivos y la animaron a seguir compitiendo. Número 4. Tiene una hermana igual de hermosa. Así es amigos, si son de esos caballeros que les gustan las citas dobles, tienen que saber que Angela tiene una hermana menor llamada Laura Sagra con 28 años de edad y que también es una modelo fitness y una influencer en las redes sociales. Las dos hermanas comparten su amor por el deporte y el estilo de vida saludable, y a menudo se apoyan mutuamente en sus proyectos. Laura tiene más de 400.000 seguidores en Instagram, donde publica fotos y videos de sus rutinas de entrenamiento y sus consejos de nutrición. Número 5. Es una empresaria exitosa. Como muchas influencers fitness, Angela ha creado su propia marca de ropa deportiva llamada Angela Sagra Collection. Pero no solo ha incursionado en el mundo de la moda, sino que también tiene su propia aplicación móvil disponible tanto para Android como para iOS, donde ofrece planes personalizados de entrenamiento y nutrición, así como acceso a su comunidad exclusiva de fans. Bien amigos, no cabe duda de que Angela Sagra se suma a la larga lista de mujeres que inspiran con su ejemplo. De hecho, es una inspiración para todos los que amamos el fitness y el estilo de vida saludable. Una cosa más, casi se me olvida. Si te gustaría que hiciéramos un video sobre Laura Sagra, por favor déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Estaremos felices de indagar más en la vida de esta prometedora chica. Y si les gustó este video, no olviden dejarnos su pulgar arriba, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún nuevo contenido en nuestro canal. Esto ha sido todo, nos vemos como siempre en un próximo video. Hasta luego.